La rutina no va a amar Así no puedo crecer Yo me pierdo en tu lugar Jugas con lo que tenés No quiero ningún sermón Solo quiero aprender Me cansé de escuchar La maldita palabra es perder Metaz que nunca alcanzas Jugas siempre a ser Es verdad que así no da Algún día ganaré Me cansé de este bajón Necesito aprender Darme contra la pared Hasta que decidan No volver No quiero ningún sermón Solo quiero aprender Me cansé de escuchar La maldita palabra es perder Va a perder Me cansé de escuchar Música Gracias por ver el video.